La mucopolisacaridosis tipo 1 es una enfermedad por depósito lisosomal como resultado de la deficiencia de una enzima llamada hiduronidasa lisosomal, lo cual va a llevar a un acúmulo excesivo y patológico de glicosaminoglicanos o mucopolisacáridos a nivel intracelular, a nivel específicamente lisosomal. Esto resulta en una afectación multisistémica de alta morbimortalidad en etapas precoces, en los pacientes afectados. Si bien es una enfermedad rara con una incidencia estimada en 1 en 100.000, es importante reconocerla ya que la posibilidad de un tratamiento específico puede permitir la sobrevida de los pacientes. Esta enzima hiduronidasa lo que va a permitir es desprender de un sector terminal un ácido hidurónico de los GAGS o glicosaminoglicanos que nombramos antes como el dermatán y el heparansulfato. En cortes histológicos de hígado con tinciones azuladas lo que vamos a ver es un depósito intralisosomal representado como células multivacuoladas, que es la expresión de estos GAGS a nivel intralisosomal. Las formas clínicas que tiene la mucopolisacaridosis tipo 1 las podemos dividir en tres, la forma severa o enfermedad de Harler, la forma intermedia conocida como Harler-J y la forma más leve es una forma severa porque ya desde etapas muy tempranas los pacientes muestran retraso mental, severo compromiso respiratorio, una alteración muy marcada a nivel esquelético con retracciones articulares y rigidez articular muy pero muy marcada que lleva habitualmente a la muerte en estos pacientes antes de la primera década de vida. En el otro extremo la forma leve o enfermedad de Shai puede habitualmente no mostrar compromiso cognitivo alguno, si bien hay compromiso respiratorio tiende a ser más leve, el compromiso esquelético es moderado permitiendo pacientes con una talla más alta, con un compromiso cardiovascular que hay que tener mucho mucho cuidado en cuanto a su evaluación pero permitiendo sobrevidas para en algunos pacientes mayores a 40 años. Complejo se hace muchas veces definir la forma intermedia de Harler-J donde algunos pacientes pueden presentar un trastorno cognitivo leve y otros no tenerlo, algunos tener un compromiso hepatomegálico mucho más marcado que otros, siempre veremos compromiso esquelético, retracciones articulares, compromiso cardiovascular, siendo que estos pacientes tienen una sobrevida media de 20 años. Esta forma Harler-J también puede ser difícil de definir debido a que algunos pacientes como podemos ver acá en tres ejemplos, algunos tienen una enfermedad articular muy severa llegando a la necesidad de tracheostomía pero por ejemplo con no muy marcada hepatomegalia en el paciente de nuestra izquierda, mientras que el paciente de la derecha que también es una forma intermedia tiene una severa hepatomegalia pero el compromiso articular es mucho menos severo. Entonces como resumen vamos a decir que el compromiso multiorgánico va a ser el resultado de la deficiencia enzimática, el depósito excesivo de GAX y compromiso de distintos órganos y sistemas. Para repasar estos órganos y sistemas vamos a empezar hablando del compromiso pulmonar que es el resultado del depósito de los glicosaminoglicanos tanto en el epitelio de la vía aérea como a nivel pulmonar y a nivel óseo en la caja torácica, eso lleva una capacidad reducida para la respiración por un patrón claramente restrictivo, un menor descenso diafragmático debido a la hepatomegalia que no permite el descenso del diafragma y por otro lado a la repetición de infecciones respiratorias con la necesidad muchas veces de una tracheostomía por insuficiencia respiratoria. Por otro lado la enfermedad alta respiratoria o la vía aérea alta también será el resultado del depósito de este sustrato pero a nivel de la lengua, la macroglosia, a nivel del tejido linfático, el epitelio aéreo a nivel de la laringe y de la faringe donde los pacientes van a muchas veces requerir una tracheostomía pero insisto por compromiso alto. Este compromiso alto lleva a la necesidad de estudiar la posibilidad de apneas o hipopneas del sueño con estudios de polisomnografía donde podemos ver desaturaciones repetidas y llegado a un índice específico vamos a tener que indicar el uso de ventilación mecánica no invasiva tipo CPAP con o sin tracheostomía dependiendo cada caso. El compromiso esquelético y articular obviamente estará dado por este depósito de sustrato a nivel sinovial, a nivel periarticular y óseo donde claramente veremos la rigidez y las restracciones articulares. Los pacientes manifestarán dolor articular y pérdida de la movilidad. En estos dos ejemplos podemos ver claramente la retracción a nivel de caderas o de rodillas mientras que la paciente del lado derecho podemos evidenciar una retracción a nivel de hombros y de codo. El compromiso de pato esplenomegálico no es más que el depósito de este sustrato en estos órganos que también traerá complicaciones sobre todo para la respiración, para la alimentación y un aumento de la presión abdominal que va a resultar en la presencia de hernias tanto umbilical como inguinal. El compromiso cardíaco es muy importante debido a que el depósito del sustrato a nivel de las valvas y las válvulas llevará a una valvulopatía asociada a estenosis o insuficiencia, la presencia de hipertensión pulmonar por afectación cardíaca derecha y finalmente una insuficiencia cardíaca congestiva. A nivel ocular veremos la presencia de opacidad corneana que puede ser muy severa en las formas Harler pero mucho menos severas en las formas Shein. Finalmente el compromiso neurológico de estos pacientes es una mezcla de depósito a nivel de las neuronas, a nivel de los ligamentos que envuelven por ejemplo todo el conducto espinal, a nivel de la glía, a nivel de distintas estirpes celulares cerebrales. Entonces vamos a ver lo que hemos citado como retraso mental en muchos pacientes. La imposibilidad de reabsorción de líquido cefalorraquidio resulta en hidrocefalia del tipo comunicante. Son pacientes que pueden tener una cefalea crónica que es importante estudiarla con imágenes para ver dilatación de los ventrículos y por fuera ya del cráneo entrando en el canal espinal la posibilidad de compresión a todo nivel. Si bien puede ser dorsal o lumbar claramente hemos visto muchas veces el compromiso cráneo cervical donde esta estenosis puede resultar en cuadriparecia o cuadriplejía. Dentro de los desafíos diagnósticos de las enfermedades lisosomales hoy le damos mucha relevancia a las formas más atenuadas debido a que muchas veces no son muy claras. ¿Por qué? Porque no tienen el compromiso en el caso de la mucopolisacaridosis de esa cara o esa fascia dismórfica, de esa severa hepatosplenomegalia, de esa opacidad de córnea, de una estatura reducida, una estatura baja, las manos muy en garra. Por ende siempre prestamos atención a esta forma Shea en lo que tenemos en la columna derecha. Son pacientes que quizás tan solo nos van a llegar con presencia de un historial de infecciones respiratorias altas repetidas, con etnia umbilical o inguinal, con una rigidez articular que es moderada, muchas veces puede ser confundida con otras enfermedades como la artritis idiopática juvenil, con una valvulopatía más por delante, es decir más de la segunda o tercera década de vida, síndromes compresivos a nivel de la médula o en el túnel del carpo o en el túnel del tarso. Nuevamente comparando el tiempo al diagnóstico claramente vemos que la forma Harler, el diagnóstico se hace al año de vida en promedio debido a que las manifestaciones clínicas son muy obvias, son muy visibles, sobre todo lo que hablamos del compromiso facial, del compromiso articular, de la hepatosplenomegalia. Si comparamos con la forma Shea, vemos que el diagnóstico se tiende a hacer después de los cinco años y muchas veces desde el diagnóstico hasta notar manifestaciones clínicas relevantes pueden pasar más de cinco o seis años. Es muy importante también entender que muchos de estos pacientes con formas atenuadas han sufrido cirugías varias aún sin diagnóstico, es decir nadie ha sospechado la mucopolisacariosis tipo 1 como enfermedad de base y estos pacientes pudieron sufrir cirugías que pueden ser cardíacas, pueden ser traumatológicas para descontractura articular o para liberación de síndromes de atrapamiento o por ejemplo ante la presencia de obstrucciones respiratorias. Entonces si uno compara la incidencia de cirugías previas al diagnóstico, la forma Harler tiene cirugías previas al diagnóstico en menor cuantía que la forma Shea. Entonces como ejemplo algunos pacientes con esta forma atenuada podemos ver que son pacientes que no tienen una fascia tan dismórfica, que si bien hay retracción articular y manos en garra no son muy marcadas en comparación con la forma más severa, pero muchos de estos pacientes se nos van a presentar como dijimos con algún compromiso ocular leve de opacidad de cornea, pero es prestar atención mucho en la presencia de hernia umbilical como podemos ver en estos pacientes donde la retracción articular no es tan marcada como las formas que vimos previamente. Muchas gracias por su atención.